Hola, ¿cómo están? Yo soy Priyana y el día de hoy me encuentro en el campo. ¡Miren! ¡Qué hermoso lugar! Y hoy les quiero mostrar cómo sobrevivo en este frío pero hermosísimo lugar. ¡Miren! ¡Aquí están mis carpas! Voy a hacer un Camping Tool. ¡Miren! ¡Tachán! Este es mi Camping, ya que está el colchón donde duerme mi mamá y mi hermana. Cuando alimentamos el colchón y todas las colchas, esto se convierte en nuestra sala de juegos. ¡Aquí podemos hacer cualquier cosa! ¡Woohoo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La cama donde! ¡Yo y mi papá dormimos! ¡Aquí está! Mimos. ¿Ven que hay una división? Es por eso que son dos camas. Aquí son las colchas. Para hacer nuestra cama, con mi papá y yo, agarramos dos colchas de estas y las ponemos encima para que sea mucho más blandito, porque aquí puede ser un poco incómodo. ¿Utilizamos cuántas colchas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez coches en total. Y aún así nos hace frío. Antes teníamos un colchón inflable, pero no nos gustaba tanto, porque cuando lo inflábamos y lo poníamos, el aire se enfriaba y nos hacía mucho más frío. Pero estamos bien ahora con esto. Y ahora, mi mamá y mi hermana no creo que pasen tanto frío, porque ellos tienen un colchonzote, ¿lo pueden creer? ¿Y cuántas colchas deben de utilizar? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, por supuesto, a ellos no les hace frío. Aquí tenemos el baño primado de cierta personita muy chiquitita, que es mi pariente y se llama Hermana. Y aquí está nuestro equipaje. Aquí está un montón de ropas y aquí también. Aquí están mis cuadernos de la escuela para completarme. Aquí tenemos nuestro termito para mantener nuestra agüita bien caliente cuando queremos tomar un aperitivo. Y miren, aquí tenemos un escritorio. Aquí es donde paso clases. Es muy bonito. Miren, tachán. Tengo una manzanita. Para estar más inteligente. Oye, oye, despacio, cerebrito. Aquí tenemos mi tele. Ahora que está apagada, les voy a prender mágicamente. ¡Tan! Miren, ya se prendió. Aquí está el canal de las tolas y los pajaritos. Solamente caritas de cuero. Tachán. Miren. Silencio. Aquí está mi canal favorito. Mira esa tola de allá atrás. Esa es la más grande. Está muy gigante. ¡Gigante! ¡A la me encanta! ¡Miren esas montañas! Hay un poco más de diferencia. Creo que creció más pasto la última vez. Miren. Aquí es donde. Esta es una tola de novela. Esta tola de ahí. Con esta tola de allá. Amor ardiente. No se pueden conocer. ¡Sus raíces son bien duras en la tierra! Entonces, solo se mandan cartitas a distancia. Y se preguntarán cómo lo hacemos en la noche. Con la luz. Y no tenemos. Aquí no hay energía eléctrica. Pero, no se acordaron de que tenemos nuestra tecnología bien alta. Un foco recartable. Miren. Con esto nos alumbramos por la noche. También tengo un foco solar que está afuera. Pero, no lo puedo mostrar. Miren. ¡Tachán! ¡Tachán! Se prende. Y esto alumbra bien en la noche. Sabrán. ¡Tachán! ¡Uy! 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 Bueno, y aquí tenemos un tachito llenito de víveres. Hay fideos, hay harina, cualquier cosa que nos agrade cocinar. Y aquí tenemos una carta más pequeñita. Miren. Esto es para si nos queremos ir de paseo y pasar algunos cuantos días. En cambio esto es permanente. Bueno, no permanente. Ahora nos vamos a ir. ¿Dónde tengo? Tengo. ¡Oh! Ok. ¿Dónde tengo? Mi refrigerador natural. Es muy frío. Si me preguntan, esto es un refrigerador total porque en la noche llegamos a menos 10 grados. ¡Sí! Bueno, nos vamos a la parte de atrás. Acompáñenme al refrigerador natural. Aquí tenemos un fallo bien congelado. ¡Está duro! Bueno, lo abriremos. Lo veremos. Miren. Nuestro pollo congelado. ¡Está durísimo! ¡Está bien congelado! Aquí guardamos carnes. De todo para que se mantengan bien frescos. Y también podremos poner gelatina, sodas, de todo. Tenemos otras cositas más por aquí. Un agua que se debe de congelar en el agua. Espero que les haya gustado mucho este video. Si quieren saber más del campo de la naturaleza, suscríbanse a mi canal y denle un like. Un gran like. Un super poderoso like. Mientras yo, con mi telenovela, me quedo. ¡Bye! No, no, no. ¡Marta!